Núñeo veros ahí, te va a bajar A mí subiendo tú te parábale Si tú te coces y nada sogaría Si tú te coces y nada sogaría Si tú te coces y nada sogaría Núñeo veros ahí, te va a bajar A mí subiendo tú te coces y nada sogaría Si tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría A mí subiendo tú te coces y nada sogaría ¡Gracias! ¡Gracias!